Sí, 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 porque está bien, como dije. Tremendo logro de Leo Messi en este Mundial que ha pasado para muchos desapercibido. O sea, nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento justo. Y es que el crack de Rosario está dando la talla en este inicio de Mundial. Un poco está arriba y ya nos empezamos a desordenar. Leo Messi fue la gran figura de la selección argentina ante México. El capitán se hizo cargo del equipo, anotó un golazo y dio también una asistencia a Enzo Fernández para el 2-0. Este pase de gol no fue uno más para él. Logró batir otro récord y se convirtió en el primer futbolista en realizar asistencias en cinco Mundiales diferentes. En los últimos años el argentino explotó esta faceta futbolística y ahora logró agigantar su estadística. En total lleva dadas seis asistencias en las Copas del Mundo y se encuentra a dos de Diego Armando Maradona. Es el máximo asistidor en la historia de la competencia. Teniendo en cuenta sus características, no sorprendería que pueda lograr esto en esta edición. Este Mundial es muy especial para Messi. Ya dejó en claro que seguramente va a ser el último que juegue con la albiceleste e intenta exprimirlo al máximo. Luego de la decepción que significó el debut y la derrota ante Arabia Saudí, ganarle a México le dio aire al equipo. Y ahora deberán confirmarlo en el último encuentro ante Polonia. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit en el que se detalla el logro de Leo Messi. Cinco Mundiales siendo asistidor. El crack de Rosario y el número 4 en ranking de máximos asistidores de la historia desde 1966. Vamos ahora a ver quién le espera adelante a Leo Messi en el próximo partido. Y es que es otra grande estrella del fútbol mundial. El Argentina-Polonia va a ser una nueva final para el equipo de Lionel Scaloni. La segunda después de la de México que saldó positivamente ganando 2 a 0. Y a contracorriente tras el tropiezo inicial frente a Arabia Saudí en el primer partido del torneo. Con esa necesidad se embarca en el duelo el combinado argentino que encontró cierta calma con la mejoría mostrada contra México. Y que ahora se topa con Lewandowski y su tropa. Es la tercera cita mundialista entre el albiceleste y las águilas blancas. Las dos anteriores, ambas seguidas en la década de los 70, acabaron con una victoria para cada equipo. La de Alemania en 1974 fue para el plantel europeo y la siguiente cuatro años después para Argentina. Leo Messi se enfrenta a Lewandowski, dos estrellas mundialistas que convergen prematuramente con intereses opuestos con la exigencia mínima en juego. La clasificación, el pulso entre el mejor jugador del mundo y el goleador europeo más vigente en los tiempos recientes. Miden sus fuerzas y calibran sus intereses para el argentino que mejor encatar un registro cada jornada. Se trata además de una cuestión personal. Está el rosarino probablemente ante la última oportunidad de alzar la copa. Por tanto Messi que se las tendrá que ver con Robert Lewandowski en el Argentina-Polonia.